Si estoy correcto en esto, será el mayor descubrimiento Mayan de todo el tiempo. Un arqueólogo gringo quiere que lo llevemos a 180 kilómetros al sureste de Tulum para encontrar un sitio arqueológico. Pero me van a tener que dejar algo. Aquí se paga el derecho de paso. Ya sabes cómo es el pedo aquí. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!